¡Toda la vida sobre el Niva! Todos los de la selección y queremos invitarlos a todos los compañeros de nosotros que pasen por acá por el Hospital de Niños y también se animen a donar, a salvar vidas a todos esos niños que las necesitan. Así que, y también los esperamos en la próxima liga para que vayan y estén con nosotros. ¡Toda la vida sobre el Niva! ¡Gracias!